Oye, atención pueblo, atención pueblo, atención pueblo otra vez, Santo Cueva aquí abajo no se siente contento, porque yo descubro eso ahora mismo, que ese español está ahí en el hospital, y recojo 10 hombres de los de aquí, 10 hombres, a Javier, recojo a Chito allá en Bartolomé, a Newton, recojo a todos esos hombres, aquí recojo a Alba Lindo, a Yayo, todos esos hombres pelean para el hospital de descubierta, y yo descubro que ese español está metido en ese hospital ahí, porque si él, si él asesina a su madre, que así queremos decir, si él tiene su enfermedad del diablo, coño, carajo, que no coño uno de relajo, es allí en los ríos, y por qué no coño para la villa, por qué no coño para la villa, va a coger para el de los locos, para descubierta, para enfermar a uno, ese igualdad gran puta de su madre, y yo no me voy a bailar en el canal de descubierta, porque además ni guarrega vibre con eso, que se mueran los vibre, los guineos ya, oh, para que se les pegue el coronavirus, el locos guineos, y cómo van a hacer ese español del diablo, y lo van a recibir ahí en el hospital de descubierta, ese español del diablo, coño, lo van a recoger para llevarlo de descubierta, y por qué no lo llevan para la villa, porque en la villa hay más hombres que en descubierta, mira, coño, esos son abusos, esos son abusos, oye, el que oiga esa nota de voz, que me manda a decir claramente, para yo recoger, no sobra una parte de Bartolomé, y una parte de aquí también, y nos vamos ahora mismo en un camión, porque hay enfermeros y todo el mundo, en el hospital, se rabia para los limpios, nosotros vamos a ser los médicos ahí adentro, coño, a matar uno por aquí abajo, eh, mire, coño, gracias, el padre de Santo Cueva, la voz del pueblo,